Elie, don, el pi, pi Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que iban los anormales Y al que se repale, bostel Dale, dale, yeh, yeh Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que iban los anormales Y al que se repale, bostel, dale Pa' quina, pa' pillarme en esquina Como rompefina, rey, vende asesina Se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira y si tu novia se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla, no le va a dar ni poquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que iban los anormales Y al que se repale, bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que iban los anormales Y al que se repale, bostel, dale Me dicen mami que esta noche tú estás garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Que andan casan, bostel y limbo, salventre Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fuerte Que se alisten, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú estás garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Que andan casan, bostel y limbo, salventre Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fuerte Que se alisten, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiere buscar el rebuleo del pueblo Quiere fingir que no le guste el biblineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un pantameo Me está, que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Y a que se lamba jurao me lo llevo Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se respale, bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se respale, bostel Ella y yo Soy loco viviendo una aventura testigrada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es la inspiración Somos felices ella y yo Ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondida para hogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño ser su protector Somos su marido, ella y yo Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Tú no seas tan tonto, lucha por amor Tú no me aconsegues en tu posición Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Amigo, pido perdón por nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la voy a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que sale con tu mujer Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama, allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles ensució Tú también vas a hablar Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando DJ Touch Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Que no te valorizo 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 Cuando tu beso te hechizo Que solo te utilizo Que estás desbarazó Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo 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 Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre Dios me llora por mi que soy un pobre diablo Pobre Dios me llora por mi que soy un pobre diablo Pobre Dios me llora por mi que soy un pobre diablo Y bajo las alas de la muerte Aquellos brazos de hombre que la pierdan fue Todavía le la tela en el corazón no lo siente Amaneció bajo las alas de la muerte Y vuela, vuela, vuela Agelito, vuela Que ya no me quedan Muchas horas de vida desde tu partida Agelito, vuela Agelito, vuela Que tampoco te quedan Muchas horas de vida marqué tu partida Agelito, vuela, 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 vuela Jogando a quererse Lo que pienso que la venganza Un desengaño Recibiera a quererse Tal vez fueron las copas de la mente o tanta gente O aquella excusa frecuente O aquel recante que la vida es solo una Y hay que vivir al que ser Que engaño, los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente Morir o detente, detente Que engaño, los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente Es que tengas la vida de frente Y nada vale llorar Tan solo queda volar Solo expande tus alas Coge vuelo, no vuelvas más Y nada vale llorar Tan solo queda volar Solo expande tus alas Coge vuelo, no vuelvas más Y vuela, vuela Y vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela, angelito vuela Que ya no te quedas Muchas horas de vida Desde tu partida Vuela, angelito vuela Que tampoco te quedas Muchas horas de vida Que ya no te quedas Ya listo la Ya listo la Ese Maquia el Maquiavélico Maquia, maquia, maquia Está bailando en su nota Chica como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura solitura en esa cintura Y sube la tempera Está bailando en su nota Chica como se agota, agota, agota Es pura calentura dura, pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Esa tal hora está en la vía, súper encendida, pa' que vea y brotar y va a correr por la mía Besate piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú me agarico, vamos a ver peleas, ya no sabes lo que piensas y le da vueltas Con la cabeza besate piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú me agarico, vamos a ver peleas, ya no sabes lo que piensas y le da vueltas La cabeza besate piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú me agarico, vamos a ver peleas, ya no sabes lo que piensas y le da vueltas Con la cabeza besate piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú me agarico, vamos a ver peleas, ya no sabes lo que piensas y le da vueltas la cabeza Está escuchando, Mackie Ranks, Don Amai, King of King, los mejores Ella es la mía y ella es la de ella, centella, presión, dale otra botella, se nota que se faja, gota de sudor le baja Ventaja, tengo lo que a ella relaja, dale chiquitita, desde ahora que me voy ahorita Venga te ve que te van a sentir con piel suavecita, ahí na' más Voy a hacerle la sillita y alborotar y suda, suda, a todas que vas, no le importa na' La mante muchacha quiere que el agua haya enlante y a mí, nacido en la tierra de gigante, otra nota Pero yo no te engancho los cuatro de otro coñac y la margarita y palante Y sabe algo en su nota, chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura, pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Y sabe algo en su nota, chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura, pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Esa tal lorota en la de ella, súper encendida, trajeo y brota, le va a correr por la mía Esa te piche donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú me anico o va a ver pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza Esa te piche donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú me anico o va a ver pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza Esa te pica de parte, de Nativa Music, King of Kings, Don Omar, Maki Ranks DJ Touch Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Vuelvo el perfume de mi piel lo que te cautivó Ella no tiene cuntas pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre en razón Quizás te habrá al oído como ella el no O envíe el del fuego de la pasión Ya no le mientas más y admite tu error Y si es por mí no pidas perdón digo Llena de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Qué besos me voy a querer Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Baila, baila hasta sola Timo grande mueve la cola La dentista y la abuela por rola De ahí sin miedo rompe la consola La pistola chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando a pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Sando azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Viven reggaetón Del dedo Sienta la presión Su viaje Dejala No marra fuego Delala Se soltó el pelo Mangala Se rompió el traje Controlala Lo de ella es playa y arena Se exita cuando el sol la quema Quiere reggaetón Del dedo Te escapa la nena Se le mete la pena Cuando el negro suena Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Sando azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Viven reggaetón Del dedo Viven reggaetón Viven reggaetón Siento la presión Siento la presión una diva virtual, chequea como se menea, chequea como se menea, chequea como se menea. Tiene algo de robot en su práctica, me agotó la batería en su técnica, su modelo con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica. Te encendía, con la sangre ahí prendía, hoy no quieres ver la luz del día, no trajo brú en esta noche anda perdía, su sitio más seductivo calentándose, mientras que su frecuencia está sintiéndose, su fluido corporal es deportándose, robótica en la pista está luciéndose. Que salga en la escuela baila, una diva virtual, chequea como se menea, chequea como se menea, chequea como se menea. Tiene algo de robot en su práctica, me agotó la batería en su técnica, su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica. Tiene algo de robot en su práctica, me agotó la batería en su técnica, su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica. Que salga en la escuela baila, chequea como se menea, que es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve, de esto que siento, una sacudida a mis salidas. La cima de un beso en un brinco suicida, su fuente de energía cautiva a mis sensores, pues no hay quien la controle cuando baile encendía. Tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. Se llama el disco baila, una vibra virtual, chequea como se menea, chequea como se menea, chequea como se menea. Di, 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 no! Él dice. Sencillo, estamos trabajando por encima de sus expectativas, de eso se trata. Algunos años, luz, antes de todo sucede. Siempre voy a vivir ahí, no mire para mi galaxia. ¿Owww! La noche está pa' un remix, un par de minis, una buena combi pero que mate los tenis, escuchando un poco de Alka, también de la Issy, un par de mujeres pa' matar la bella Crisys. Tonta Reggie, el DJ Marredy, Tire Diez Escuela, un poco de Chessy Miedi, ando en el bandidaje como el voltaje, carita y bambino, pégate, gata salvaje. La noche está pa' un feeling, yo deje ninguna buena disco, la música un buen DJ, que ponga una del Kangri, una de Janely Whisin, una estrego calde, también una del B. La noche está pa' whipin, fumar creepy, su tratería, que ponga una napi de Chinchu y Madri, una voltajeante con la misma rap, así hasta abajo soy yo, lo insuperable, así hasta abajo soy yo, 13 Marzo Machibro, así hasta abajo soy yo, ubícale y reconocele, hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo, desde la luna, hacia abajo soy yo, por eso hasta abajo mami te lo estás viviendo, esto es lo que en la calle hace tiempo estaba pidiendo. Seas hertera, tu cuerpo con la candela, nos vamos como tú quieras, imagina los andunguera, perreo callejero, hasta abajo sin rodillera, poniéndole sazón a tu sombrero y carayera. Sigue pegándote, que estoy matándote, que ya de fin y termina, ando agotándote. Mujer y vacío, alcohol y reggaeton, quiero marquetar, modela, súbete a la pasarela, para verte la barra tomando la cazón, toma con tócate, la mujer y vacío, alcohol y reggaeton, hacia abajo soy yo, sencillo para mí, el jefe, hacia abajo soy yo, sencillo para mí, el rima y mundial, hacia abajo soy yo. La noche está boom, la noche está boom, la noche está boom, hacia abajo soy yo, la noche está boom, desde la fábrica los éxitos. La noche está boom, la noche está boom, por él. No quiero tirar. Llorando se fue, ahí un día me hizo ella llorar. Llorando se fue, ahí un día me hizo ella llorar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. ¡Bueno, guapa! Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar La recordación va a estar conmigo y tú La recordación va a estar presente y tú Danza, sol y mar, guardarín, o hallar, o amor vais querer encontrar Llorando estaré a lembrar que este amor por un día, un instante, oi, 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 oi Toca campano de noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidarme de llorar, sirena que dice que está volando el sol Con flores con bebida, gritos, alta y calor, oi, oi Mi nena, menea, una cincuera prendía candela Mi nena, menea, que no se cansa Mi nena, menea, bailando así Mi nena, menea, rob the bones, rob the bones Mi nena, menea, la da goza Mi nena, menea, bailando así Mi nena, menea, bailando así Mi nena, menea, bailando así DJ Touch Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, toque canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Nena Kuduro Nena Kuduro Oi, 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 oi Mueve la cabeza, lanza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, lanza tu duro, no descanse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza. Con la forma en la que sexy me bailas, y lo rico que tus labios me besan, a tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guía. Con la forma en la que sexy me bailas, y lo rico que tus labios me besan, a tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guía. ¿Por qué no volvería a sucederme de nuevo? Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh oh, uh oh, uh oh, hablando de amar Uh oh, uh oh, uh oh, hablando de amar Tú tienes fe y no sé que aún no lo descifro Te enteras mis sentidos Otros amores del pasado manejado de vertical Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu Cupido me venda en un sueño Y falla de nuevo Aquí hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelves a pasar me muero Uh oh, uh oh, uh oh, me gustas que yo tengo miedo De fallar en el amor Uh oh, uh oh, uh oh, me gustas que yo tengo miedo De fallar en el amor Y a Cupido no le creo, pero en tus ojos veo esa actitud Que me hizo confiar Mi pasado ha sido duro, pero nunca siempre seguro Que el princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza Lejos de ti no sale de mi cabeza Y yo que prometí que al amor no le creería más Y a que ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Hablando de amar Yo te caminaba solo en un mundo Sin rumbo Y a que ahora estás Y a que ahora estás tú De vuélveme la luz Hablando de amar Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza Y a que ahora estás Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza Y yo, te digo Calderón Los manos, los bandoleros Aunque digan que soy Le doy gracias a Dios Y voy a seguir con mi tumbao Con mi trato activao DJ Touch Oye, a mi me importa poco lo que se diga del nida Oye, Alandrón y yo somos socios de la avenida Fue bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada Si fuera que el diodo coma Nos daban con piración la llave botar Y yo no soy ejemplo Mi respeto al tempo Sin mi cocerdito fue tener talento Si tu quieres que yo escriba Me hago así millas mentiras Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro Mis impuestos pagos Critican si trabajo Critican si soy vago Ya voy en primero y me tratan de segunda A un linda le encanta Como el negro se va Yo soy tu cuco Tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy en tras donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato atimao Ustedes todos me lo han dado Era Ya lo que chedeo Me cogí un canso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgando se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato atimao Ustedes conmelo andao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!